Música Así es JJ, hace pocos minutos se ha presentado una incursión de sicarios en el municipio de Buga a la altura del sector conocido como los tanques del barrio Palo Blanco en ese sector fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona y en ese mismo sector, en ese mismo atentado sicarial ha resultado herida una persona que regresaba de estudiar, este adolescente o esta persona mejor dicho resultó herida en una de sus extremidades y es atendida en un centro asistencial de la ciudad Señora, ampliación de esta información en nuestra próxima emisión de CNC Noticias Música